Hola, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les traigo lo que es el Summer of Pain Week 1, bueno, el verano del dolor, la semana 1 y pues por semana van a estar liberando pues un desafío por así decir, una misión secundaria donde tenemos que vencer un personaje y tiene distintos nodos, en esta ocasión el personaje que tengo que vencer es esta Rogue, esta pícara los nodos que tienen, bueno, pues tiene el de pelea, cada 10 segundos los dos personajes van a adquirir una ventaja de imparable es la ventaja espasiva, entonces no se puede anular con místicos la otra, esta pícara tiene transferencia cinética y además tenemos penetración de bloqueo, por lo cual hacemos 300% de daño pues cada que lo pegamos en el bloqueo, digamos que esos son los nodos que tienen realmente esta pícara es un desafío, así lo voy a decir, esta Rogue es un gran desafío yo lo logré vencer ahorita con dos personajes, estos dos personajes que les voy a mostrar el primer personaje que ya lo están viendo es Julka la idea de vencerlo con Julka pues es prácticamente meter golpe fuerte cuando ella está soltando especiales si ella no está soltando especiales no trates de meter golpe fuerte porque el golpe fuerte de pícara pues es es un golpe, entonces no te da tanto tiempo de interceptarlo o de interrumpirlo con golpe fuerte la ventaja que tenemos con Julka es de que el golpe fuerte de Julka es bastante largo, o sea vean recorre mucho espacio o sea vean todo el espacio que recorre, entonces eso nos ayuda mucho para poder bajar a Rogue pero si hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado además de que Rogue aquí es súper agresiva, hay que tener siempre medidos este golpe fuerte quiero decir que esta pelea de Julka vs Rogue la hice como 15 veces yo creo hasta que me salió es complicada, o sea lo voy a decir, es complicada la estrategia es esa, les digo tratar de hacer que Rogue suelte un especial cuando esté en imparable para que tú pues metas el golpe fuerte ¿no? si ven que suelta el especial antes del imparable pues le puedes pegar o bueno un poquito antes, pues que le metes el golpe fuerte ¿no? o si lo tira justo cuando les va a terminar el imparable pues para que le sueltas el golpe fuerte mejor ve y contraataca ¿no? pero realmente termina siendo, es un muy buen desafío este Summer of Pain la verdad me ha gustado, me ha gustado bastante pero si este, esta Rogue es complicada lo voy a decir este es el personaje que sentí que fuese el más sencillo bueno, bueno, no es como tal el más sencillo, el más sencillo es el segundo que voy a mostrar pero es el más sencillo en el sentido de que no requiere una cierta habilidad o experiencia de manejo de personaje ¿no? solamente como que tienes que andar este cazando el punto para andar este quitando el imparable que tiene esta Rogue también pensé ahorita que lo podrían bajar con Ronan pero el problema es de que si no está cerca de pícara pues no adquiere las furias y al no adquiere las furias pues no vas a poder este, dejar el aturdimiento tan fuerte bueno, tanto tiempo y luego pues Rogue se quita rápido las desventajas entonces no sé si Ronan sea una muy buena opción para bajarlo seguramente si lo es al rato va a salir ruido, si no lo es pues nunca va a salir ¿no? también otro personaje que se me ocurre para poder bajar esta pícara es este Capitán América Infinity War ¿por qué digo esto? porque con sus cargas cinéticas pues puede quitar los imparables pero no sé cómo conseguir las cargas cinéticas, no sé muy bien cómo funciona este personaje igual si es una buena opción al rato saldrá ahorita pues la mejor opción para mí ahorita es Hulkam y para todos yo creo de hecho quiero aclarar esta Hulkam ha sido rango 3 pero creo que es nivel 5 entonces pues todavía cuenta como rango 2 ¿no? para que no me digan que ando haciendo trampa no es cierto no es cierto Gracias. 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 Gracias.